En una de las clínicas no tienen el medicamento en esa farmacia, tenemos la obligación a una red que construimos ahí, comunicación, para ver cuál de otras de las clínicas tienen ese medicamento y darle un pronóstico de tiempo para que el derechohabiente pudiera esperar o en su defecto nos deja sus datos y al día siguiente regresa. Hoy difícilmente encontraremos un derechohabiente que se vaya sin su receta surtida. Esa es una gran satisfacción que nos da a nosotros el servir, el poder servirles a los derechohabientes. Creo que el surtimiento de la receta es la esperanza para curar sus padecimientos y estamos en ese sentido haciendo un gran esfuerzo. Y por otro lado también les quiero compartir que estamos trabajando ahorita en el mantenimiento de las áreas vitales del hospital, porque frecuentemente habíamos tenido interrupciones del servicio de aire acondicionado por las cuestiones hidráulicas del mismo hospital, inclusive esa sustención del servicio de agua. Hoy el maestro Miquel Arreola Peñalosa, por instrucciones de nuestro señor presidente, Televisión Rica Peña Nieto, nos autorizó una partida presupuestaria importante para fortalecer las torres de enfriamiento, los chiller y con eso tener la certeza de darle el confort a todos los derechohabientes dentro de nuestras unidades y de los hospitales. ¿Cuántos se invierten en eso? ¿Perdón? ¿Cuántos se invierten? Estamos haciendo levantamiento sobre la inversión porque esto nada más lo manejan las marcas, es decir, los únicos que son los especialistas en el manejo de las torres de enfriamiento, pero sí va a ser superior a los 20 millones de pesos. La inversión, los tres primeros, en el primer proceso, los tres primeros hospitales que vamos a reparar las torres de enfriamiento y las máquinas de enfriamiento son Tampico, Matamoros y... Gracias. 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 Gracias.